Buenos días, bueno pues como siempre daros las gracias a los medios por acudir a esta convocatoria del equipo de gobierno. En esta ocasión como veis nos encontramos en el Barrio Bajo, en la calle Pérez Galdó, donde mañana si Dios quiere vamos a disfrutar de un gran día para el Barrio Bajo y para todos los barcos de la frontera. Estamos supervisando cómo va el montaje de los hierros y de las vallas que mañana van a hacer la función de protección para tantísima gente como esperamos, tanto del barrio como de Arco como de fuera, para disfrutar de un día estupendo, el Día del Toro del Barrio Bajo. Ha llegado ya por fin el día, hemos cumplido con el compromiso que contrajo este equipo de gobierno con la Peña del Toro de la Lluya y con el barrio y aquí estamos deseando que llegue mañana para disfrutar de un gran día. Pedir mucha precaución a la gente que venga a disfrutar del toro, a estar en el recorrido y esperemos, como digo, que sea un gran día para todos. Así que, suerte y al toro. Bien, buenos días. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañáis en esta nueva convocatoria. Bueno, el primer tientalcalde de Leopoldo adelantaba la congratulación de este equipo de gobierno por cumplir otro compromiso más, por cumplir con los barrios, en este caso con el barrio de María Ciliadora, con el barrio Bajo y también con la afición al mundo del toro de Arcos de la Frontera, como pueden ver, bueno, pues de la mano también de la asociación del toro de la Lluya, de Arcos de la Frontera, pues este equipo de gobierno ha puesto en marcha este toro del barrio Bajo, después de hace más de 62 años, creo, en torno a 62 años, los que hacen que no hay un toro en esta zona de Arcos y en este caso, pues este equipo de gobierno ha tenido bien recuperarlo por diversos motivos. En primer lugar, porque entendíamos que el barrio Bajo necesitaba un día, otro día fuerte, un revulsivo, así nos lo hacían saber todos los negocios de esta zona y también muchos vecinos del María Ciliadora, así que hemos cumplido con ello. Y por otro lado, porque sabéis que venimos a reactivar la economía de Arcos mañana, si Dios quiere, como decía el primer teniente alcalde, pues será un día grande para Arcos de la Frontera, será un día en el que los negocios van a vender, no solo los negocios del barrio Bajo, sino que esto tendrá un efecto expansivo al resto de nuestro pueblo, al resto de Arcos, y ese es el compromiso que nosotros nos adquirimos y el compromiso que estamos cumpliendo con Arcos de la Frontera. Dar las gracias a los operarios municipales, porque la verdad que esto tiene un trabajo tremendo y han hecho un sobreesfuerzo bastante grande para que esto esté en funcionamiento. A todas las personas que han tenido algún tipo de implicación en la organización de este evento, de la Delegación de Infraestructura, por supuesto Seguridad Ciudadana, en relación a todo el dispositivo de seguridad que mañana va a velar por la seguridad de todas las personas que se encuentren en el entorno del barrio Bajo, dar las gracias también a tanto el Delegado de Infraestructura, como el de Seguridad Ciudadana, como el Delegado de Fiestas, por la organización que en conjunto este equipo de gobierno ha llevado a cabo y ha sacado adelante por el bien, entendemos, de nuestro pueblo. Es la primera vez que hacemos esto aquí, es una prueba, piloto, esperemos que salga de la mejor manera posible, yo también pido mucha precaución, estamos hablando que el recorrido va a hacer la calle Pérez Gardó exclusivamente, bueno, pues este año no había presupuesto para más fallados, las cosas son como son, pero sí es cierto que el toro está en el barrio Bajo y bueno, que tiene una de las calles más grandes de arco para que los corredores puedan disfrutar del toro sin ningún tipo de problema. Agradecer por último también policía, protección civil, guardia civil, sanitario, a todas las personas que van a estar cuidando y protegiendo la seguridad del toro y de las personas que corran y por favor, insisto, muchísima precaución, estamos hablando de un animal bravo que vamos a tener suerte por la calle de nuestro pueblo y eso implica que tengamos que ser muy prudentes para disfrutar de esta fiesta. Por supuesto, pues también agradecer a la empresa Ruedos del Sur, que ha sido la adjudicataria en este caso del montaje del vallado y que están haciendo pues un trabajo también encomiable. Creo que no me dejo a nadie detrás y si es así, pues le pediré disculpas y le agradeceré por el trabajo tan fantástico que se ha tenido que realizar para que el toro del barrio Bajo sea una auténtica realidad. Muchas gracias.